Pinocho se puso raro. No solo se volvió un supermodelo, sino que domina la espada mejor que Eduardo Mangariotti. En serio, se puso raro este mundo. Así que quédate y vamos a ver qué es lo que está pasando con Krat. Fanáticos y fanáticas del mundo gaming. No sé si se enteraron, pero pronto lanzarán Lies of P, un Soulslake que arranca con todo y espera poder posicionarse dentro de su categoría como un juego digno de admirar. Pero para lograr esto, todos sabemos que necesitas reunir ciertas cualidades. Estamos hablando de que esta categoría está llena de buenos contrincantes. Y para posicionarte, necesitas tener muy buen material para poder competir. Por lo que vamos a analizar y a ver qué es lo que ofrece Lies of P. Y si de verdad vale la pena lo que cuesta, que no es para nada barato. Lo primero es que ya jugué a la demo y puedo destacar unas cuantas cositas positivas. Empezando por su rendimiento. Algo a lo que le tenía bastante temor, partiendo del hecho de que esta oferta era bastante prometedora a nivel artístico. O sea, que sus gráficos según vemos en el trailer son bastante buenos. Y algo que me estuvo preocupando incluso un poco más era que dentro de sus desarrolladoras encontrábamos como secundario a Round 8. Sí, sé que te suena. La misma desarrolladora de Blessing Legend. Uno de los MMORPGs peor optimizados actualmente. Pero tranquilos, que parece que New Wiz hizo un buen trabajo. Ya que debo admitir que mientras jugaba la demo no sentí ningún tipo de tirón ni bajón de FPS. Realmente el juego se siente bastante bien y aún con los gráficos en bajo se ve de maravilla. Y debo admitir que cada entorno en el que te mueves tiene una esencia bastante oscura. El juego trata de ofrecer como ese ambiente de la belle época, bueno en español bella época porque no sé ni cómo carajo se pronuncia esa vaina en francés. Bueno, ustedes entienden a lo que me refiero. El punto es que el juego trata de mantener esta elegancia, pero volviéndola un poco oscura para no perder la idea del juego. Y de verdad que lo lograron. El juego te sumerge en este aire y te hace disfrutar de cada espacio por el que te mueves. Y hasta ahora se siente muy bien optimizado. Y aunque sabemos que los Soulslights brillan por su desorden en la historia, en Lies of Pi tratan de mostrarnos la esencia de todo. Para que más o menos tengamos una idea de qué camino estamos tomando. Por lo que nos encontramos en la ciudad de Krat, un lugar inspirado en la bella época, que ha acabado de convertirse en un auténtico infierno por culpa de una plaga que está acabando con los habitantes. Y por si esto no fuese suficiente, las marionetas que servían como protectoras de la urbe y que se encargaban de ayudar a los ciudadanos, se les metió el mismo Lucifer. Y ahora se dedican a cazar a cualquier ser humano. Pero el gran artesano Gepetto creó a la marioneta más especial, a Pinocho. Una que realmente parece humana y que tiene la capacidad de hacer cosas que los demás no pueden. Por ejemplo, Mentir. Por lo que nuestra misión es explorar Krat y tratar de salvarla. Pero este camino no será tan fácil. Tendremos que enfrentarnos a múltiples tipos de marionetas con habilidades extraordinarias. Encontrar atajos, caminos, cosas ocultas, dar con Gepetto, todo para salvar a la humanidad. Pero antes de continuar, si te está gustando el video no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas de ninguna novedad. De igual manera les recuerdo que estoy en directo de lunes a viernes a partir de las 8 pm hora dominicana a través de la plataforma morada. Te agradecería que me regalaras un follow. Continuando, en este juego no solo podremos ejecutar distintos tipos de habilidades, sino que en esencia podremos ir mejorando a nuestro pinocho, para darle el estilo que más se acerque a nuestro modo de juego. Desde armas pesadas, armas ligeras, distintos tipos de habilidades para nuestro brazo izquierdo que nos hará más eficientes en combate. De verdad está bastante completo. Y a nivel de jugabilidad lo veo muy bien. Tenemos una habilidad de esquiva, un bloqueo, ataques ligeros, cargados, habilidades especiales para la mano izquierda, un especial para nuestra espada el cual iremos cargando en combate. Y un parry el cual también tendremos que cargar. Y que no es tan sencillo como parece. Al menos no para mí. Pero esto se debe a que el parry nunca ha sido una de mis virtudes en los Souls-like. Pero cada ataque tiene su secuencia de combos, que dependiendo del tipo de arma que lleve, será o más fuerte o con más destreza. El esquivar no es el más eficiente que he visto, pero cumple con su función. Y está bastante bien para los que nos gusta esquivar. Los combates son bastante entretenidos y los combates con bosses son bastante reñidos. Tienen sus etapas y sus mecánicas nos obligan a ser un poco agresivos. Ya que al infligirle daño a un boss, debajo de su vida queda como una barrita más clara. La cual, si no sigues infligiéndole daño, se va regenerando la vida del boss. Obligándonos a ser más agresivos y menos pasivos. Algo que veo que puede sacarle un poquito de partido al juego, así que por mí está bien. Pero en fin, considero que Lice of B es un juego bastante entretenido. Creo que hasta ahora lo que la empresa está tratando de ofrecer nos cumplirá con las expectativas. No sé qué tan divertido sea a largo plazo, pero evaluando cómo va evolucionando nuestro personaje y las combinaciones que podemos hacer de habilidades y armas, creo que da bastante material para dedicarle unas cuantas horitas de juego al día. Y lo más interesante es que el mismo estará disponible para PC, Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4 y PlayStation 5. Por un costo, al menos en PC, de $60. Lo normal en este tipo de juegos. Y este estará disponible para jugarse a partir del 19 de septiembre del presente año. Así que si te interesa, puedes ir reservándolo con anticipación. Y nada gente, esto fue todo por hoy. Pasemos el resto del día y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!